La ciudad en este nuevo aniversario, 120 años de punta alta, y lo tenemos aquí al senador Esteban Bullrich. ¿Qué opina de cómo está la ciudad, senador? Bueno, la verdad que uno ve, ya ha venido tres veces en el último año, y uno ve que sigue evolucionando. Recién bromeábamos con Mariano que la lista de obras hizo que pasáramos un poquito más de frío ahí en el acto de celebración recién. Creo que es muy importante, además, ver cómo se está abriendo también punta alta al resto, ¿no? Para mí esta obra es tan emblemática, porque como decía, recién Mariano es un lugar de encuentro, pero también es un lugar de bienvenida a aquellos que vienen a punta alta a conocerla, y creo que es muy importante esa primera impresión que dan las obras. Y también trabajar, y es el objetivo también, en fortalecer la comunidad, y creo que en ese recuerdo que hizo recién Mariano, lo importante que son las personas, que es la gente para cumplir 120 años, también creo que se ve reflejado en el esfuerzo que están haciendo todos, y en los distintos hitos culturales que tuvo la fiesta, tanto allá como aquí, el ballet, y la participación de las distintas generaciones, tanto en el ballet allá como en este, así que la verdad que fue muy lindo. Mañana se debate en el Senado lo del aborto. ¿En qué postura está usted? Bueno, comienza el debate mañana, la primera reunión de las tres comisiones. Mi postura ha sido muy clara desde el principio, siempre he marcado claramente que estoy a favor de las dos vidas. Creo, sin embargo, y lo he dicho también públicamente, hago una autocrítica respecto a cuánto esfuerzo estamos haciendo los que queremos las dos vidas por contemplar toda la situación, para que realmente, si no estamos con el aborto, para que no haya abortos. Y creo que en ese sentido tenemos mucho trabajo por hacer, en educación, en prevención, en atención de la mujer en conflicto con el embarazo, en la atención de esas mujeres que están en embarazo en la universidad. Entender que no hay respuestas simples para este problema, que hay que trabajar con mucha apertura, con mucha capacidad de escucha, de comprensión y trabajar juntos. Así que el compromiso con esa causa va a estar más allá de lo que pase el 8 de agosto. Creo que tenemos que trabajar todos los que creemos en la vida para que haya ley o no haya ley, no haya abortos en la Argentina. De cara a la próxima elección, ¿cómo se encuentran, a criterio de ustedes, como oficialismo, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del país? Nosotros, bueno, estamos pasando momentos difíciles, sin lugar a dudas lo reconocemos, porque justamente como recorremos, como recorro ahora, nos enfrentamos a la realidad y la conocemos. No estoy pensando en la elección, creo que hay que pensar en seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es reducir el déficit, que es un mal muy importante que hay que sacar de la Argentina, el déficit fiscal, trabajar para que lo hagamos con crecimiento. Vamos a pasar, como lo hemos dicho todos, reconocido, un par de meses de mayor dificultad, con algún freno en el crecimiento de la economía, pero de cualquier manera, creemos que el camino que hemos emprendido es un camino que realmente incluye a todos, en el cual tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, como digo, de reducir el déficit para bajar la inflación y así seguir generando mejores oportunidades. ¿Qué le dice a la gente que lo está pasando mal? Digo, hay mucha gente que en este contexto la pasa mal. ¿Qué le dice a esa gente? Primero que lo sabemos, porque hablamos con la gente directamente, lo que le decimos es, sabemos del esfuerzo y entendemos que este esfuerzo que estamos haciendo todos es para resolver problemas profundos. Y esos problemas van a generar el crecimiento. No hay un camino sin esfuerzo, no hay un camino lamentablemente sin este esfuerzo que estamos haciendo, porque lamentablemente la situación requiere de ese esfuerzo. Eso es lo que le decimos. Le decimos la verdad, que es lo que hemos dicho desde el principio, que es encarar los problemas y ponerlos arriba de la mesa. ¿Qué puso de decir la verdad, senador? Salió un informe periodístico sobre supuestas y regularidades en cuanto a la conformación de los aportantes para la campaña que usted ganó en las elecciones de 2017. ¿Qué le dice a la opinión pública al respecto? Nos hemos puesto a disposición de la justicia, el partido lo ha hecho. Claramente hay una demanda judicial, con lo cual nos hemos puesto a disposición de la justicia como hacemos siempre. Estamos a disposición de la justicia. O sea, confiamos en que las cosas se han hecho bien, así que estamos dispuestos a mostrar todos los papeles en la justicia. Ayer el Ministro de Energía decía sobre la tranquilidad, que se reúnen asiduamente con el Presidente de la Nación, que les pide tranquilidad y seguir el mismo rumbo. ¿Cómo se hace para llevarle al ciudadano común esa tranquilidad teniendo en cuenta dólar, inflación y aumentos, como por ejemplo ayer los combustibles? La verdad que uno entiende que no le puede llevar tranquilidad. Lo único que tiene es mostrar la tranquilidad, pero también comprensión. Como decía recién a su colega, nosotros lo que tenemos que hacer, disculpe, tenemos que escuchar a la gente y llevar soluciones, hacer propuestas, como la que hizo la Gobernadora Vidal la semana pasada, adelantando el aguinaldo, mejorando las jubilaciones, o sea, haciendo los esfuerzos también de todos lados. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros de generar y acercar medidas a la gente, como bajar los impuestos a las tarifas, que también se hizo en la provincia, y al mismo tiempo ser muy claros y francos en que estamos enfrentando una situación difícil, con vulnerabilidad, porque si no, la gente puede pensar que estamos en otra realidad. Y la verdad que vivimos esta realidad justamente porque, como digo, la escuchamos y la hablamos con la gente directamente. ¿Están con esto que se esperan para el año que viene, teniendo en cuenta que es un año electoral? No, nosotros esperamos, como digo, un par de meses ahora difíciles, pero que el camino que hemos emprendido va a seguir. Nosotros vamos a cumplir con la meta de reducción del déficit, vamos a hacer el esfuerzo. Los principales dirigentes de la oposición y gobernadores han dicho y han mostrado voluntad de acompañar este esfuerzo, que es muy importante. Creo que demanda de un trabajo en conjunto, de unirnos detrás de este esfuerzo. Así que somos optimistas en ese sentido, en seguir este camino de crecimiento con reducción del déficit. ¿Están confiados en que el electorado que los acompañó hace muy pocos meses los va a volver a acompañar el año próximo? Nosotros trabajamos obviamente para que aquellos que nos acompañaron nos sigan acompañando y obviamente lo hagan otros argentinos que crean que este cambio realmente vale la pena, así que seguiremos trabajando para todos, no solamente para los que nos acompañaran.